Bueno, acá está el sillón del nefasto dirigente que se robó todo en el gremio, como le dijimos hace un par de años. Hace 45 días que la comisión directiva decidió suspenderlo a Bois por la sospecha de malversación de fondo. Bueno, hubo 30 días para hacer un estudio contable, que ahora todos los trabajadores lo tienen en su mano, donde lamentablemente la sospecha que teníamos se contestó que era una realidad. Hay un faltante de 3.750.000 pesos desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, que fue el último día que estuvo hoy en esta institución. Y bueno, esto ameritó a que se hiciera esta asamblea para que hoy los afiliados del sindicato de peones de taxi puedan decidir por la expulsión y que no vuelvan más al sindicato de peones de taxi. Bueno, en un principio se dudaba de la realización de la misma por una cuestión de seguridad. Vemos fuerte presencia policial y se está llevando adelante con tranquilidad. Por supuesto, por supuesto. A raíz de que en estos 45 días se realizaron varios hechos muy violentos, donde se valió la casa de compañeros de nuestra institución, particularmente la mía también. Entonces, esto ameritaba que el Ministro de Seguridad pusiera a disposición nuestra una determinada cantidad importante de efectivos. Bueno, ¿qué cantidad de afiliados están hoy votando? Bueno, nosotros hemos renovado, porque eso es lo que se hizo, sobre los afiliados que están en condiciones de votar, una cierta cantidad de carnés nuevos que rondan los 150 y 160 carnés. Bueno, ¿cómo se prepara para esta nueva etapa del sindicato? Bueno, nosotros ya desde el primer día que tomamos la condición del gremio, ya a partir, digamos, dejando de lado esta fecha, ya comenzamos a trabajar. Fijate que en este edificio que se inauguró hace 6 años y ya tenía disponible 4 consultorios, nunca por una actitud mezquina de parte del Secretario General los puso en funcionamiento. Nosotros a la semana de que tomamos la condición del gremio, ya la pusimos en funcionamiento. El personal que estaba trabajando en la institución, que lo tenía mal registrado bajo el convenio de taxistas, y ellos pertenecían al gremio de UTEDI, fueron recategorizados con, lógicamente, de salario. Dedicado de parte de los compañeros, la Rolando Río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!